Nosotros venimos a compartir acá de qué forma podemos volver otra vez a animarlos a los compañeros que se han alejado de la comunidad e invitar a las personas que tengan problemas con el alcohol, que ya están empezando algunos grupos otra vez a funcionar después de esta pandemia que ha llevado a que se hayan cerrado tantos grupos en la provincia. Acá en Alcohólicos Anónimos se puede vivir sin alcohol y sabemos que esto funciona mediante la Organización Mundial de la Salud el alcoholismo es una enfermedad y acá desperté de mi ignorancia porque me di cuenta de que yo solo me tenía que hacer el autodiagnóstico Alcohólicos Anónimos te provee un test de 12 preguntas en las cuales vos te preguntás si 4 de esas 12 preguntas respondes que sí porque sí hay un problema. A mí Alcohólicos Anónimos me dio la oportunidad de seguir acompañando mi recuperación cada 24 horas sabemos que es una enfermedad incurable, sabemos que es mental, es física, es espiritual porque es una alergia física seguida de una obsesión mental de que ya hay compañeros de muy buena voluntad como el grupo Moreno que está acá cerca, que funciona en la parroquia Sagrado Corazón en la calle Perú, ya tiene los grupos abiertos el grupo Volver a Empezar que funciona en Coronelaria el grupo Esperanza que funciona en Chijra yo lo que quería invitar a la comunidad era más que nada también a este sábado 14 a partir de las 19 horas a una reunión pública abierta habrá gente de Al-Anón, habrá gente de la justicia, habrá gente de la medicina y ver de qué manera podemos volver otra vez a invitar a todos los miembros de la comunidad para el domingo a las 10 de la mañana en el mismo salón para ver qué podemos hacer para volver a reflotar a los grupos y volver a reflotar nuestra tan ansiada área que es la comunidad de Alcohólico Anónimo acá en Jujuy